Bienvenidos a este nuevo vídeo donde te voy a enseñar algunas de las técnicas que he aplicado en mis vídeos, en mis entrevistas en la calle para generar una mayor conexión con las chicas, para generar mayor comodidad en un ambiente donde ni ella ni yo nos conocemos así que son técnicas y conocimientos de seducción que espero que te sirvan a lo largo de tu vida vamos a darle caña, voy a mostrártelas, comenzamos bueno, vamos a comenzar analizando pues algunos de mis vídeos en los que yo hago entrevistas en la calle y demás y en muchos de ellos me he dado cuenta que se repiten algunas cosas que son claves para el hecho de generar conexión con la chica sobre todo a la hora de acercarse a las mujeres, no es casualidad que me digan que sí para participar en la entrevista cuando realmente no me conocen de nada y quizás son chicas tímidas pero es verdad que he tenido mucho éxito a la hora de que cuando les pregunto oye, ¿te gustaría participar en mi vídeo? pues me dicen que sí, ¿vale? y quizás en muchas veces no he estado motivado, no he sentido esa energía de acercarme a la chica pero aún así lo he hecho y he obtenido un resultado positivo entonces yo he analizado todo esto y me he dado cuenta del por qué vale, vamos a... aquí tengo algunos vídeos vale, la toma de decisiones fíjense cómo me acerco a este grupo y soy yo el que toma las decisiones de lo que se va a hacer eso es algo muy atractivo el hecho de que tú seas un hombre que toma las decisiones ¿vale? no dejes que cuando estás en un ambiente de grupo, de mujeres y tal si son ellas las que te dominan a ti, las que te mandan a ti y tú solamente dices que sí a todo digo sí, 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 vamos aquí, sí, vamos allá, sí olvídate, ellas no pueden llevarte a ti de un sitio a otro tienes que ser tú el que proponga las cosas oye chicas, ¿qué les parece si vamos a este sitio? ¿qué les parece si ahora hacemos esto? tienes que tomar tus decisiones en el momento en que ellas te estén llevando de un sitio para otro ya te jodiste, ya estás perdido, ¿eh? ya perdiste tu masculinidad ella, ella que es la línea venga, la hacemos ella y tú vale ahí, primero, la hacemos ella y tú, ¿vale? tomando las decisiones ¿te parece bien? venga, perfecto ¿te parece bien? sí, venga, vale ¿contesta lo mismo? vale, sí primero tú, luego ella ahí otra vez, primero tú y luego ella vale, tienes que adivinar a qué me dedico vale, y te voy a dar una pista vale piénsalo bien, la pista es esto ahí sigo generando la intriga ¿se dan cuenta cómo está? hasta la chica que va vestida de novia está nerviosa está mordiéndose el dedo esperando a ver mi pregunta cuál es siempre manteniendo la intriga piénsalo bien, ¿eh? antes de responder, piénsalo generando cada vez más intriga y más juego dentro de la interacción bueno, ¿qué más? ¿qué más hay por aquí? vale, aquí bueno primero en este vídeo me acerco a un grupo de cuatro chicas vale, entonces obviamente para acercarse a un grupo de cuatro chicas lo primero es la actitud si tú te vas a acercar a un grupo de mujeres no puedes ir con una voz tímida no puedes ir con una posición corporal que genere inseguridad o que genere inferioridad tienes que, ¿vale? ir bien erguido sobre todo una voz masculina y bien alta hablar alto y con claridad no chicas le gustaría partir no, tienes que dar una imagen una actitud potente de autoridad de hombre alfa si no te van a decir que no directamente ¿vale? tienes que imponerte abrir tu brazo expresarte con claridad con las manos ¿vale? que todas te entiendan que todas te estén escuchando y importante mirarlas a todas ¿vale? no solamente centrarte en una sino contar con la aprobación de todas que todas se sientan que tú le estás hablando a todas ellas les quiero hacer una pregunta vale, me respondes tú primero no, no, ella 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 primero ahí ella me está mandando vale, venga vacía ella me está mandando a que le hable a la amiga del centro ¿por qué? porque si nos fijamos la amiga del centro aparte de por su posición es la líder del grupo activo dice wow ¿sabes? y te dice vale, la cita al final de la cita tú ya diciendo wow, que chico más guapo me encanta y después te dice el chico que es stripper vale si se fijan aquí todas están prestándome atención a lo que estoy diciendo ¿por qué? porque no termino de decir la pregunta sino que estoy generando como intriga todo el rato imagínate ¿no? haciéndoles imaginar la situación imagínate que quedas con un chico súper atractivo que te encanta voy añadiendo más cosas a la historia pero no termino de contarla entonces eso hace que estén atentas a ver qué es lo que voy a preguntar y ahí mantengo la atención de todas que no es fácil mantener la atención de todas las chicas y prestando atención a lo que estoy diciendo cuando alrededor de mí hay numerosas distracciones ¿vale? estoy en un sitio de fiesta y demás en el que pues hay muchas distracciones alrededor aunque estén sus cuatro amigas mirándote tú estás tranquilo y estás a gusto eso quiere decir que eres un hombre muy seguro de ti mismo para hacer eso eso quiere decir ¿vale? que no tienes miedo a nada que aunque te rechace tú vas a seguir adelante porque un hombre que tiene miedo a que le rechacen lo menos que harías sería hablarle delante de todas sus amigas y tú aún así te da igual eres un tío con actitud eres un tío seguro y le hablas intentas mantener conversación con ellas delante de todas sus amigas eso te va a hacer mucho más atractivo algo que se repite mucho y que repito mucho en mis vídeos es el hecho de ya lo expliqué en uno de mis reel ¿no? darle la mano o mantener un contacto físico con ella vale ya pam ya has conectado con ella físicamente de alguna forma ¿cómo vas a besarle los labios? ¿cómo vas a ir a más en la interacción? ¿cómo vas a querer tener relaciones sexuales con ella si ni siquiera has mantenido un contacto mínimo? si ni siquiera le has tocado le has rosado el hombro obviamente te va a rechazar el beso ¿vale? porque no hay confianza no ha habido ningún tipo de contacto físico no va a confiar en ti como para darte un beso es muy complicado puede darse pero si haces todo este tipo de cosas va a ser mucho más fácil el conectar con la chica el tener una mayor aceptación con ella el generar mayor confianza entonces algo que hago siempre ¿no? es bam le doy la mano al final y ya conecto físicamente con ella no lo hago realmente para conseguir nada porque cuando estoy haciendo mis entrevistas estoy concentrado en las entrevistas pero es algo que me gusta hacer ¿no? para generar una mayor conexión con ella porque al final se van con una imagen de ti diferente vale lo sigo conociendo vale ¿qué tres cualidades te gustan de un hombre? ahí mientras le pregunto le estoy manteniendo el contacto físico en el hombro y genero una mayor pues conexión con ella para que quizás en la respuesta que diga se suelte un poquito más también puede ser uno de los objetivos me traté bien y y que sepa para que me cocinen y ya está y si es feo te da igual a ver me tienen que entrar por los ojos pero no todo fíjate que es una conversación como si yo fuera como si yo fuera amigo de ella es que al final es lo que tienes que conseguir cuando hablas con una chica que no conoce generar como si fuera una amistad vale no puedes estar hablándole como un desesperado que que está pendiente del resultado vale que está pendiente de su aprobación no puede ser así tú cuando hablas con una chica lo primero no tener nada en mente si te acepta bien si no te acepta pues ella lo perderá vale y o sea no tener miedo a la a la aceptación o al rechazo de ella eso es lo que te va a hacer que tú puedas conversar con ella de una manera relajada como si fueran amigos que es la finalidad es lo que le gusta a una mujer que tú converses con ella como como su amigo no como alguien que está intentando ligársela desde el momento que ella se dé cuenta de que estás intentando ligar con ella posiblemente te rechace genera una conversación relajada en la que tú estás hablando con ella sin esperar nada a cambio y como si fuera una amistad no lo sé creo que me echaría un poco para atrás la verdad vale esta chica fíjense cómo está con las manos cruzadas con las piernas ahí medias cruzadas está como un poco en posición de seguridad eso es lo que me dice su su expresión corporal creo que me echaría un poco para atrás la verdad tienes que experimentarlo primero para saber vale cuando quedamos entonces vale el hecho de gastar bromas hace que ella se relaje un poco más gracias no conseguí que se moviera del sitio con la broma que se relajara un poco que se soltara entonces cuando sientas que una chica está pues un poquito nerviosa tiene los brazos cruzados las piernas intenta gastarle alguna broma ¿no? intenta que se relaje que se suelte un poco contigo y que vea que estás relajado a gusto gracias ahí otra vez lo de gracias y chocamos las manos vale aquí me acerco a un grupo de chicas que hablan en inglés esta fue la primera entrevista que hice no tenía actitud no tenía ganas y digo vamos a romper el hielo a lo grande fui rápido vi este grupo de chicas digo de una encima en inglés vamos a practicar el inglés ok ok me están mirando todo el grupo y yo estoy tranquilo expresándome porque realmente no tengo miedo pase lo que pase me equivoco volvemos a empezar no pasa nada oye que no te entiendo estás hablando en inglés o en otro idioma y no te entiendo no pasa nada te hablo y te expreso de la manera que yo sobre todo también intenta sonreír eso también te va a hacer sentir a ti mejor va a hacerte sentir más relajado más a gusto cuando sonríes cuando te ríes vale no tengan miedo a hablar en otro idioma practiquen la mejor forma de practicar es esta me acerco y empiezo a intentar expresarme despacito lentamente nadie se va a burlar de ti algo interesante por aquí a ver tú piensas que si fuera policía te vas a acertar entonces ¿no? ¿no crees tú eso? que si es policía te vas a acertar puede ser vaya porque pues ya está nos vemos chicos bueno les voy a contar la historia de esta entrevista porque la verdad que fue bastante curioso había estábamos en la puerta de un club había una cola enorme y había un círculo de chicas que estaban pues un poco hablando de de dinero ¿no? de oye vamos a yo te pago esto vamos a hacer digo y yo estaba escuchando entonces cogí me acerqué me paré enfrente de la cola y les dije a todas ¿no? en voz alta chicas hacemos una cosa ¿vale? quien acierte una de mis preguntas que estoy haciendo un vídeo para mi canal quien acierte una de las preguntas le voy a dar 50 euros ¿quién quiere participar? todas todas querían participar entonces fui sacando una a una de la fila de la discoteca y fui haciendo la entrevista fui entrevistándola a un lado ¿vale? si se fijan aquí a la derecha pues está toda la toda la fila toda la cola de la disco entonces al acercarme a un grupo tan grande en voz alta con confianza ¿vale? si me acerco sin confianza a mí mismo con una voz baja como dije antes no ninguna hubiera participado me hubieran dicho directamente que no otro factor a tener en cuenta obviamente ¿vale? tienes que ser un hombre que trabaja en sí mismo no es lo mismo acercarme yo con una ropa deportiva en mala forma física ¿vale? que se nota que estoy descuidado todo tiene que ver obviamente en el éxito en la vida todo tiene que ver en que hayas trabajado en ti mismo si me acerco yo ¿vale? bien vestido bien perfumado ¿eh? en forma que se nota que me preocupo por mi imagen que se nota que trabajo en mí mismo si me acerco yo y encima hablo correctamente me expreso correctamente obviamente tengo más posibilidades de que la chica me acepte a que no es que eso es primordial eso es lo primero trabajar en ti estoy cansado de decirlo siempre lo digo ¿vale? no es que como tú eres guapo una mierda aunque yo sea guapo o sea feo eso no tiene nada que ver lo importante es que trabajes en tu físico que se nota que te cuidas que trabaja en ti ¿vale? eso te va a ser muy atractivo porque una persona que es atractiva físicamente pero que después se acerca y no habla correctamente se expresa mal tiene un lenguaje corporal malo las chicas les van a decir que no ¿vale? les van a decir mira no no queremos participar déjanos en paz se van a sentir hasta atacadas ¿vale? acosadas muchos hombres cuando le hablan a las mujeres las mujeres se sienten acosadas ¿por qué? por su expresión corporal por su lenguaje por todo entonces hay que tener este tipo de cosas en cuenta yo pienso que si les gusta este vídeo voy a hacer más vídeos como este porque me parece interesante ¿no? me parece que estamos aprendiendo mucho con este tipo de vídeos porque son casos reales casos en los que tú te acercas a una chica y eres incapaz eres incapaz de saber el por qué te rechazó muchas veces muchas veces te dices joder me dio largas y no sé el por qué me rechazó y no sé el por qué vengo bien vestido vengo perfumado le digo algo con actitud y me rechaza ¿por qué será? pues todo esto lo podemos analizar si tienes cierto conocimiento de seducción como tengo yo y por lo tanto soy capaz de dar respuesta a esas actitudes negativas por parte muchas veces de las mujeres y tal este tipo de vídeos no solo lo hago para entretener ¿vale? aparte de que entretienen son vídeos para aprender para tener experiencia interactuando con las mujeres ver qué tipo de respuestas me dan las mujeres a ciertas preguntas es como un experimento social que yo suelo hacer pero claro las personas solamente se quedan con la parte física ¿no? este vídeo es divertido para entretener pero detrás hay un mensaje les estoy enseñando cuál es ese mensaje y qué conocimientos psicológicos podemos sacar de todas estas interacciones bueno si quieren que siga analizando más interacciones que tengo por aquí tengo un par de ellas más y más técnicas de seducción técnicas psicológicas si les gustó el vídeo déjenmelo en los comentarios es un placer estar por aquí es un placer aportarles valor a ustedes no olviden de suscribirse al canal mi estoy voy nos vemos en el próximo vídeo chao te vi que quise ¡Woo!